¿Alguien me puede explicar por qué Fortnite sigue siendo un juego beta después de 9 temporadas y casi 2 años de ser lanzado? Yo te explicaré amigo con retraso que en realidad soy yo, pero en la edición nadie se da cuenta. Y es que sí, Fortnite ha sido un juego lanzado en el año 2017 que actualmente cuenta con más de 40 millones de personas jugando Fortnite Battle Royale a nivel mundial. Y es que sí, siendo un juego tan jugado y tan famoso sigue siendo una beta, pero ¿por qué? Y yo sé que no soy el único inadaptado que tiene esta pregunta de por qué Fortnite sigue siendo una beta después de 12 años de lanzamiento porque estás viendo este estúpido video. Pero vamos al grano, ¿por qué Fortnite sigue siendo una beta? Y es que en verdad lo he investigado, pero en verdad casi no hay nada en internet de por qué Fortnite sigue siendo una beta. Simplemente dice que Fortnite es un acceso anticipado y tal cosa, pero nadie se ha hecho esta pregunta antes. Pero primero que nada, hay que definir qué es una beta. Los juegos en fase beta son juegos que aún no están terminados, no afectan a tulpir algunas cosas como la puntuación, las reglas y el aspecto todavía pueden cambiar. Permitimos a los usuarios probar estos juegos y enviarnos comentarios para mejorarlos y que sean tan efectivos y agradables como sea posible. Gracias Loquendo, y así es, una beta en un juego es la que cuenta con muchos errores. Sabemos que Fortnite se caracteriza mucho por esto, siendo que en las actualizaciones siempre salió uno que otro error pequeño, pero como tal Epic Games no ha sacado una respuesta a esta por qué sigue siendo una beta. Ahora gente, mi teoría es que ya, puede ser que Epic Games se esté escudando de sus errores en actualizaciones y en el juego, siendo que pueda decir que su juego es una fase beta. Aunque la maldita fase beta, y tú y yo sabemos que una beta en un juego no dura tanto, la beta de Destiny duró dos putas semanas, las de Gears of War duran como puta un mes, o sea, nunca han durado dos años una beta. Pero eso da igual, si juegas como siempre y no te afecta el que sea una beta el juego, y aún así Fortnite ha mejorado a como estaba al principio del juego. Pero bien sabemos que Epic Games sigue sacando actualizaciones en el juego y mejorando la jugabilidad. Pero el miedo que en verdad tenemos todos es que Epic Games una mañana se levante y diga, ¿saben qué? Nuestro juego acabó la fase beta y ahora si quieren seguir jugando Battle Royale costará 100 dólares. Y vamos todos como pendejos comprando el modo Battle Royale y no me digas que no, porque haz cuentas, ¿cuánto has gastado en pavos para poder comprar los malditos personajes y subir a tu banana en el pase de batalla? Pero Ronald, Fortnite no haría eso. ¡Tú cállate! ¡Tú cállate! Fortnite había dicho que el juego salvar al mundo sería gratis a mediados de la temporada número 5 y pues bueno, ya pasaron 4 temporadas más. Pero no tiene nada de malo, digo, casi nadie tiene salvar al mundo y los que lo tienen es para conseguir pavos. Pero bueno, dejemos de lado aquí a Epic Games mentiroso y vayamos a por qué sigue siendo una beta. Y ahora, ¿cuándo será esta beta? No lo sé, pero a mí no me molesta y es que siempre dice que es un juego beta. No sé si Epic Games lo utilice como excusa, como dije antes, ya que los errores en el juego continúan actualización tras actualización y siendo que nosotros podemos enviar comentarios corrigiendo estas cosas en el juego. Porque un juego completo sería aquel que no tiene ya errores dentro de él. Pero Fortnite, como se está actualizando y actualizando, saca cada vez alguna cosa nueva y obviamente debe de tener un error. Siendo que por esta razón sigue siendo una beta y no un juego completo o juego terminado que no le podrían estar cambiando cosas. Pero mientras no se entretenga y sea gratis el jugarlo, no tiene nada de malo. Fortnite se caracteriza por cambiar todo, siendo el mapa, las armas, actualizaciones, vehículos e incluso la manera de jugarlo y los eventos. Y esto hace que el juego no sea tan detetitivo y no caiga en lo monótono y puedas jugar divirtiéndote. Siendo que cada temporada te metes para ver los nuevos personajes, los nuevos skins, cómo cambió el mapa, nuevos eventos que hay en él, en vivo, o sea, eventos reales en tiempo real. Y aún así sigues gastando dinero para comprar pavos. Tal vez no como Apex que sigue siendo un juego y puede que caiga en lo repetitivo, aunque saque nuevas temporadas y nuevas cosas en el mapa. No es lo mismo y siento que no actualmente hay un juego que le pueda compartir hoy en día a la beta de Fortnite. Pero no me meteré con Apex, eso lo haré en otro video, pero por ahora no me meteré con Apex. Puede ser que en la temporada 10 de Fortnite se convierta en un juego de manera completa y deje de estar en forma, entre comillas, beta. O tú dime otra teoría lógica de por qué crees que Fortnite siga siendo una beta después de casi dos años de su lanzamiento Battle Royale. Y bueno, yo me largo de aquí antes de que los fans de Apex me vengan a matar o dejen manita abajo en este video. Así que bueno, ya sabes dónde está la manita arriba si te gustó el video, el botón de suscribirse, campanita y ya sabes todas esas cosas que están acá abajo. Comparte el video con un amigo que no tenga nada que hacer y tenga esa duda existencial de por qué Fortnite sigue siendo una beta después de dos años de lanzamiento. Y nada, mi nombre es Goner y nos vemos hasta la próxima. Nos vemos gente, bye. ¡Suscríbete!